¿Qué es la actividad? ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la actividad? Seguimos charlando acá con Carlitos con el Negro cosas que tienen que ver con la actividad hoy lo presentaba justo y yo me acordaba de una, de una como se llama, de una palabra que no tenía mucho donde meterla porque voy a aprovechar ahora y meter que es muy difacético si, si para que la aprende y dice ¿Dónde acume esta palabra? Acá está el grito que es multifacético que se dedica a su profesión, que es la de camarógrafo y ahora también, no ahora sino que hace mucho tiempo, dedicado de lleno a la fotografía y recién salidito de una muestra que estuvo muy muy buena, muy buena, estuve en la inauguración, después tenía ganas de ir algún día para verlo más tranquilo y Chalacos con el negro negro, no pude pero bueno, en esa muestra que había aparte muchos amigos, un lindo un lindo lugar, lleno completamente con toda una coreografía la música los flashes, todo daba lugar a ver estas estas fotos de un lugar que creo que mucha gente conoce yo lo dije yo conozco un lugar, pero lo había visto conozco de turista claro y ahora es distinto cuando no lo ve por eso a eso iba, por eso al principio decía decía que es uno de los para mí, ¿no? uno de los grandes artistas que tiene Zárate porque mira la vida desde el lente de la cámara y eso no es para nada sencillo porque creo que se mira con otro ojo ¿no? que veo con el ojo del alma más que nada si, en realidad vemos cosas que por ahí otra gente no ve, no porque no quiera sino porque uno tiene primero, vamos a empezar primero yo estoy muy loco estoy muy loco porque bueno veo cosas que por ahí otra gente no la ve y eso es lo lindo del fotógrafo tratar de transmitir otras cosas que uno... me pasó una muestra hubo gente que me dice yo estuve ahí en Tandil y no es, no lo vi esto bueno, porque esa es la perspectiva de una persona que ve otra cosa y quiere transmitir otra cosa una de las tantas que vos ves las fotos todas juntas cuando vas a Tandil están bastante separadas que caminan un rato claro estamos hablando de las estaciones de Viacruz pero sí, contento contento porque soy una persona que me gusta mucho el abstracto las perspectivas y soy muy intimista y sugestivo es medio amplio pero por ahí pasa lo mismo ¿cómo nace la idea Mario? yo tengo un semero claro pero no sé si será eso pero yo creo que ¿cómo se me despierta a mí esto? creo que creo que el culpable de todo esto es mi mismo trabajo el mismo laburo que tengo todos los días mirar por ese viewfinder que viewfinder es donde nosotros ponemos el ojo siempre ver color, 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 color y yo creo creo y casi seguro es que me saturó el color y un día probando, probando, probando me encontré con el blanco y negro como pasa en la vida todo nos pasa todo de casualidad y ahí descubrí otra cosa descubrí otro mundo otra cosa, otros grises y ahí empezó todo fue más que nada porque noto como que el color es muy lindo tiene mucha información uno mirando una foto de color tiene muchísima información pero blanco y negro tiene otras cosas que si no veo no tiene información pero tiene texturas tiene claros oscuros tiene contrastes tiene blanco tiene grises una gama de grises impresionante y por sobre todas las cosas la luz y yo creo que por ahí creo que nace con por un escape un cable a tierra de mi trabajo porque quienes vimos la muestra anterior o sea son dos temáticas totalmente distintas la primera estaba más enfocada hacia el mar hacia si hacia a lo que no a lo que pasa la naturaleza no es un tema lo que ha hecho el hombre sino que era una lo que nos pasa la naturaleza la naturaleza sabia y quise extraer esto que pasaba en un punto en el sur y bueno lo quise transmitir porque me parecía que era un tema lindo por eso se llamó naturaleza muerta y yo siempre decía naturaleza muerta no tiene nada que ver con estilo de pintura y salió bárbara la verdad que fue mi primera muestra para presentarme en sociedad y bien tengo esos nombres sugestivos esos nombres poco largos pero es parte de mi personalidad que estoy tratando de imponer un estilo que indudablemente se me ocurre que con en el nombre del padre lograste el objetivo porque la presentación de la muestra fue todo un espectáculo si no fue simplemente ir a ver las imágenes nada más no porque yo sostengo y lo digo y con respecto con respeto perdón a todos los demás fotógrafos yo siempre digo que soy un autodidacta no soy un profesional soy un autodidacta que saca mira y lo tiene en la cabeza escribe todo lo que se le pasa y después quiere llevarlo a los hechos el tema es que me parece que la gente va cambiando vamos muy rápido todo va muy rápido y dije hay que cambiar y me pasó a mí que ir y mirar un cuadro colgado entrar y te vas dijo algo le falta es muy frío entonces dije hay que hay que poner algo empezamos con instalación instalación la gente que está en el trabajo para que entienda son agregar cosas más allá de la foto que hagan o que tengan que ver temáticamente con la muestra y después vino la performance que la performance le explico a la gente es poner música hacer una escenografía música luz iluminación audio sonido todo en una sola cosa que dura aproximadamente entre 3 minutos y 5 minutos más de eso no sale y es el único día el primer día y ese día lo tomo como el día más importante para que la muestra se abra de una manera y después vuelve toda la normalidad queda si viene una muestra pero queda lo que es la instalación lo que uno quiere interpretar que este año quise interpretar un poco el teatro vos entras a la muestra y entras a un teatro abandonado entrabas a un teatro abandonado y te encontrabas con una historia y la historia me pareció a mi que era esta la del nombre del padre claro realmente quedó maravilloso porque desde bueno estábamos juntos Jorge así que vimos un poco la historia como venía y realmente creo que nos sorprendió a todos los que estábamos esa noche yo te digo que le sorprendió a la gente que trabaja conmigo les quiero contar intimidades trabajan aproximadamente siete o ocho personas este y ninguno puede dar la muestra soy el último el primero que entra y el último que se va y les digo nadie puede tocar ni nadie puede levantar la tela de lo que hay abajo sorpresa general sorpresa general porque trato de crear un clima que el que trabaja conmigo también tenga la misma ansiedad que tiene la gente que va a ir a ver ese día por eso tanto misterio nunca cuento nada porque la mayoría de la gente me contó y dice nunca pensé que venía por ese lado y eso está bueno es un poco el juego de lo que uno quiere hacer sí sí aparte lo poco común ¿no? este yo creo que que eso es un completo sí sí como para que el visitante el que bueno nos tocó estar esa noche se sintió adentro de ese interjuego porque te digo cuando yo seguí me parecía que estaba entrando en el tren fantasma claro un poco juega con eso que seas parte que sea temático yo siempre digo los espero a todos los recibí a uno por uno a la puerta como corresponde como mi respeto hacia ellos a todos los que fueron es una manera de de tener y darle importancia a la gente que va que te sientan tan importante como la muestra entonces todos los años me quedo a esperarlo y a recibir una puerta hasta el último que entre y eso hay que hacerlo es bueno estar en contacto con la gente sentir el calor sentir que vos estás y lo estás esperando ¿no? que vas a entrar a un lugar y ya está tenés que darle ese abrazo ese cariño a la gente que después es recíproco ¿no? yo los espero a todos yo los espero a todos y aparte a mí me pone re contento cuando entran personas que uno aprecia los conoce día a día y es todo muy íntimo ¿no? porque es una cosa muy personal creo que a la gente le pasa lo mismo hoy ya están es como que están esperando en septiembre la muestra del negro castillo entonces yo mi obligación es ir y superar cada año el emotivo este fue el mural de 3 metros pero bueno el año que viene va a ser mucho más divertido así que ya empecé a tirar mi primera foto que fue la esta semana si ah ya 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 empecé a tirar mi primera foto si ya tengo nombre tengo todo vamos a ver esperemos que que lleguemos te lo voy a tirar el nombre se llama el circo la alegría ah la pucha mirá todas que tenemos este el circo la alegría la alegría yo tengo estas cosas el circo la alegría ajá no y la alegría el circo la alegría la alegría punto suspensivo no 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 yo para interpretarlo mejor para alegrinar un poquito que forma parte del juego también creo que el año que viene yo todos los años voy a tirar la casa por las ventanas pero el año que viene creo que va a ser muy divertido se les diciendo que no se la pierdan porque estamos trabajando y va a ser creo que me voy a quedar chico por lo que voy a hacer no por la gente voy a quedar chico por lo que voy a hacer estamos pensando seriamente en ver donde lo podemos hacer ah la pucha si porque yo tengo todo escrito en mi cabeza después que tenía no porque recién uno termina una muestra fotográfica que costo mucho trabajo mucho esfuerzo es inversión yo la otra vez cuando hablaba de esto decía que alguna vez que incursioné en la fotografía supe que no era nada barato es un hobby caro es un hobby caro y acaba de salir de una muestra fotográfica y ya el tipo está pensando en la otra no se tomó nada ¿cuánto hace que se realició esto? terminó la muestra hace cuatro días ya está pensando en la que viene yo tengo esta esta virtud defecto no lo sé de cuando tomo algo lo tomo en serio y esa noche pasó una anécdota que estábamos con Jorge Juan Andrés está buena muestra y le digo ¿cuándo nos vamos a reunir para hacer la producción del programa? la cosa es loco y Jorge me dice este tipo está loco ¿por qué no disfrutás y está pensando en el... bueno soy así tomo las cosas de esa manera porque me parece que que atrás de un montón de gente que tratan lo posible para... en la radio esta me parece que hay que poner las cosas en serio y laburar en serio y... yo tomo las cosas muy en serio las tomo verdaderamente con mucha responsabilidad no por mí sino por la gente que me rodea en este caso acá hay un medio de comunicación y las cosas se tienen que hacer serias no, no... si es verdad por ahí pasa si, si además este... bueno es un poco la forma de... de que uno tenga presencia y sea creíble y confiable más allá de la locura aparte de escuchando lo que ustedes están hablando de mi muestra y yo vi las notas de ustedes ya pude ver las notas ya vi el video que hizo Mariana no, Mariana agradezco a Mariana ah... claro el video si en realidad lo que estoy tratando de hacer es un corto para mí y... que no suene feo pero quería escuchar qué opinaba la gente eso el año pasado no lo pude hacer y este año yo quería escuchar qué opinaba la gente y qué idea tenía sobre la muestra que a mí me sirve por dónde voy a tener que caminar luego pero estoy pensando en hacer un corto para mandar a Buenos Aires y... y tener un poco... eh... que vean mi trabajo no sólo acá sino en todo el país y empezar a tirar mi trabajo de qué se trata ya había un antecedente ¿no? cuando... expusiste junto con... si... el año pasado cuando hice naturaleza muerta de casualidad vino un... diputado no recuerdo quién era y... entró como cualquier otro y me dice quién es el... yo le digo que está bueno... quiero que pongas en el... congreso de la nación la cámara del senado mira me está cargando si... entonces me dejó la tarjeta y era diputado de la cámara... perdón... el senador de la cámara diputada dice ¿y dónde vas a exponer en la sala José Luis Cabeza? ¿viste? ¿en ese momento? qué sé yo... no... tengo otras cosas yo... algunas cosas bastante salas me las sé lo reconozco pero caí cuando llegué y lo primero que encontrás es el cuadro de José Luis Cabeza y a la izquierda está el salón ahí recién entrás en... en donde estás parado y bueno... después del acto de inauguración realmente... no me puedo quejar realmente no me puedo quejar algunas cosas uno dice toca el cielo uno nunca tiene que tocar el cielo ¿cuánto hiciste? nueve puntos nunca se llega a diez el día que llegaste a diez tenés que bajar para volver a subir y llegar otra vez a diez siempre nueve nueve... nunca lleguemos a diez nunca toquemos el cielo con las manos esa es una cosa que siempre digo y realmente contento sí y ahora mi... mi meta es salir del país no me pregunten cómo en algún momento tengo que exponer fuera del país la meta que tengo hoy mañana es preocuparme por exponer en otro país es como que tengo ya... me lo puse como... en el horizonte exponer fuera del país la idea cuál sería Mario una nueva muestra o una... fusión de todo lo que tenés lo que me pidan si hay que hacer algo lo hago trabajaré para eso porque yo soy una persona no ando sacando fotos y preparándome saco... hago series y las guardo esta muestra tenía tres años la anterior tenía dos y la más nuevita va a ser esta que estoy trabajando para esto para probarme cómo puedo trabajar en un año para hacer una muestra pero no... no habría problema yo estoy de a punto de estar volviendo quince años no sé... realmente no... soy salame de verdad y para exponer y tener todo lo que tengo expuesto como fotógrafo pero... tranquilo pero mi meta es salir del país en algún momento es ponerlo en otro lugar yo creo que... lo primero es hacer patria en uno donde vive sí que es bravísimo y ser terriblemente... nadie profeta en su sierra de esa mantiebra entonces trato de primero crecer y hacer mis raíces acá y después si se da, se da y si no se da, no se da por lo menos no se va a dar no porque uno no sea malo bueno no se da porque las circunstancias de la vida te dijo que no se va a dar pero yo creo que en tu caso particular acá en la zona ¿no? creo que... lo fundamental ha sido la originalidad sí porque... dejando de lado el entorno del evento a nivel de imágenes me parece que lo fundamental ha sido la originalidad sí la visión distinta por ahí de la cosa sí, puede ser más allá de eso también trabajo con tamaño es muy grande eso es un punto a mi favor este... no por nada sino porque yo creo que las fotos se... se ve otras cosas y se aprecia de otra manera es como siempre digo una foto de 70 de un metro es como mirar por la ventana y después el estilo lo pone uno yo creo que estoy bien estoy trabajando estoy logrando algo que me costaba mucho que es la luz estoy... estoy empezando a conocer la luz y está bueno y empiezas a conocer muchas cosas esta muestra habla mucho en esta muestra en realidad lo que yo quise extraer eran las expresiones de las estatuas del punto de vista mío había una cosa que yo siempre quise hacer y tengo una foto que nunca la mostré que es... yo siempre me paré y decía Cristo está crucificado en la cruz y nosotros siempre lo vemos a la de arriba cómo lo... cómo ver a él de arriba hacia abajo y me tomé una escalera fui y pedí permiso y tomé una foto de la cruz y ahí se poné una persona abajo a ver cómo se veía hice una perspectiva rara extraña y encima la persona le dice ponete agachate como rezando para que no sepa quién sos entonces la transmisión cuál era hay alguien rezando pero no sé quién es pero está maravilloso eso pasa eso es lo que veo yo cuando saco una foto a ver qué es el tipo que no puede ver y trato otra por sobre todo otra trato de que la la persona que vaya ejercite un poco ¿no? empieza a viajar ¿no? en este caso no hice escritura pero yo por ahí escribo algo para ejercitar la lectura hacer empezar un poco o sea que no sea una muestra sino que también ejercitemos algunas cosas como la lectura que está un poco quedada y a mí también me sirve escribir que también no sé de buen escribir pero llamo a algunos le digo che ¿qué tal está? no tengo buena pluma porque no la tengo porque no soy escritor y por nada sino que vuelco lo que yo tengo y mi vivencia y bueno esta vez dejé la escritura y quizás el año que viene hagamos y agreguemos algo más hacer una especie de interjuego entre las imágenes sí sí yo creo que sí y el año que viene por ahí este vamos a tener algunas cosas algunos obsequios cuando entren está todo ya está todo anotadito bien tranquilo